¡Bienvenidos a PIN! Del 26 al 30 de diciembre la Feria de Calamocha celebró el PIN, el Parque Infantil de Navidad. Los niños estuvieron muy entretenidos con todos los juegos y las actividades que se celebraron esos días y desde la organización hacen un balance muy positivo. La verdad que muy contentos porque ha tenido gran aceptación en cuanto a entradas, pues más o menos como todos los años. Los bonos han funcionado más o menos, entre los que se esperaba más o menos los números y las cifras que estimábamos. Y lo que sí que ha funcionado muy bien es la actividad dirigida. Cada año funciona mejor. Los chavales nos demandan que alguien los dirija, que los lleve, que les haga juegos, que hagan concursos, que practiquen deporte, que canten. También el espacio reservado para los mayores en la zona de atrás ha funcionado muy bien. Lo cierto es que la apertura de 12 a 14 merece la pena porque teníamos esa franja de edad que quería venir y han estado por aquí muy implicados, sobre todo esos mayores, en colaborar y en hacer. Los voluntarios también muy bien, esa nueva bolsa que hemos tenido, fenomenal. Y yo creo que los chicos se van contentos. Hinchables, colchonetas, karaoke, dardos, escalestric... Son solo algunas de las atracciones que hubo estos días y que cumplieron con los gustos de los chavales. Lo que más me gusta es el payaso y también lo de los toros, las colchonetas. Los coches que derrapan. También disfrutaron de actividades dirigidas. Hicimos recortes, era los toros, pusimos las anillas, me gustó mucho. Y de visitas muy especiales como la de los bomberos del Parque de Calamocha. Incluso se metieron en su propia piel dentro de una habitación llena de humo. Era que primero haces como una ronda por ahí, luego subes por las escaleras y hay muchísimo humo. Y hay muchas sillas y tienes que encontrar a un enfermo que hay por ahí y salvarle. A mí también me ha gustado. Los mayores encantados de que haya tantas actividades. Está muy bien porque por lo menos ellos se divierten y cuando no hay más hermanos en casa pues es mucho mejor porque estar cuando hay un hermano solo pues no, la verdad que diríamos que se aburre en casa. También ha sido una buena experiencia para los voluntarios. Es como cuando era pequeña yo que saltaba las colchonetas pero ahora con los chicos que es casi parecido así que es súper divertida. El veredicto final. ¡Uy, chile! Con el reparto de premios de los concursos. El sorteo de una tablet. Un baile. Y una noche vieja anticipada. El pin cerró sus puertas pero no hasta las navidades de 2017. Ahora pues estamos trabajando ya desde la feria en Captur y en ese parque infantil de Semana Santa que queremos poner en marcha más reducido. Van a ser tres días. Vamos a empezar de una manera sencilla y poco a poco pues a ver si llegamos a la aceptación que tiene este pin. Seguro que tampoco faltan las sorpresas y la diversión para los más pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!